Mi gente bella, ustedes lo pidieron y aquí está, porque ahora sí llegó el momento de conocer el amor de televisión de nuestra querida Ada Mari y su compañero Tommy Costa. La historia de esta pareja está matizada por el baile, la esperanza, el amor y un gran milagro, su hija Laia. Hoy los protagonistas de este amor de televisión nos cuentan cómo llegaron a enamorarse. Tony, ¿sabías tú en lo que te estabas metiendo, digamos, una mujer como Ada, famosa, con una trayectoria, con las situaciones que había pasado en su vida personal? Para nada, o sea, sinceramente yo conocía más a su expareja que a ella misma. Aunque no fue fácil para Tony conquistar el corazón de Ada, con perseverancia y mucha risa lo logró. Él tiene un excelente sentido del humor, me divertía mucho con él, me encantaba cómo bailaba, cómo se movía. Entonces, el momento de querer ser padres no se hizo esperar y fueron tan grandes los deseos de Ada de ser madre que esto causó conflictos en la pareja. Fueron semanas difíciles en las que yo estaba poco tolerante, peleaba por cosas tontas, cualquier cosa me parecía mal. Entonces, esa fue una época para mí muy difícil que lo involucraba a él directamente y a la misma vez él tampoco tenía culpa. Abandonaron todos los tratamientos y decidieron tomarse un descanso. Cuando menos lo esperaban, Dios les concedió el milagro que tanto habían pedido. Disfruté mucho esa etapa que vivimos, yo embarazada y él cuidando de nosotras dos. Bien, fue bien bonita esa etapa. No me gustó la llora, Dios mío. Ay, ahí se fue, sí. Te sentiste querida y te sentiste amada. Aún más querida y aún más amada. ¿A quién se parece a Laia, por favor? Porque nosotros vemos la foto y la verdad... ¿En términos de qué? Físico se parece mucho a ti, eso lo vemos. Es la verdad, Tony. Bueno, pasa un poco alta, por suerte. Pero ¿cómo es su carácter? ¿De quién tiene más? ¿Cómo es a Laia? ¿De Tony? Yo pienso. Bueno, yo pienso que es una mezcla de la otra. Ella es muy alegre como tú. Tú te tomales la vida, pues, por lo que has pasado, pues, a partir de entonces como muy alegre, viviendo mucho el momento y a Laia es así, es muy espontánea, muy alegre. ¿Es arriesgada? Eso ha salido a mí. Yo soy más cuidadosa, más miedosa. En general siempre lo he sido y con la niña, un poco más aprensiva, no quiero que le pase nada. ¿Quién pone la disciplina? Es lo que yo quiero saber aquí. ¿Quién es el que dice esto no se hace hoy a Laia, esto es así? El ideal de nosotros como papás es que, aunque tengamos diferencias en cuanto a la niña, no las discutamos al frente de ella. Así que ella sabe que los dos tenemos carácter y presencia dentro de la casa. ¿Alguna vez han tenido una pelea, una discusión que los ha dejado sin hablarse por días? ¿Por qué, por ejemplo? Por que sacara el bote de basura. Se convirtió en una obsesión. Ay, a la dios. Yo la saco, lo comparto, la gente ya me hace bullying y me pregunta, la basura, acuérdate que es miércoles, noche, que es sábado, que es domingo, te toca la basura. Que si no luego ya sabes que la boricua... ¿Una pelea? Yo le digo que no cuesta nada sacarla, que es bebé, porque ella quiere que la saque en el momento que ella pida. Otro momento que captó la atención de sus seguidores fue cuando se comprometieron en Punta Cana junto a sus familiares y amigos, quienes llegaron a la celebración sorpresa preparada por el novio. Y aunque muchos desean que se casen, la pareja no tiene planes de hacerlo aún. Yo quiero que nos comprometamos todos los días, que sea una relación en la que tengamos que trabajar todos los días. No quiero que haya un matrimonio, entonces demos por sentado que todo lo demás no hay que lucharlo. Yo quiero seguir trabajando en nosotros, en seguir platicando, en seguir entendiéndonos, en seguir amándonos, en seguir conquistándonos. Y como las familias felices que son, ya le han hecho una petición a Dios. El que les conceda la bendición de ser padres nuevamente. Si papá Dios quiere regalarnos esa nueva oportunidad, otra vez está en sus manos. Y si él cree que es algo que nos va a seguir uniendo como familia y que va a traer más armonía y que va a traer felicidad, pues nosotros estamos listos para recibirla. ¿En algún momento han pensado si llegara el momento en adopción también? Antes quizás no me lo planteaba tanto, ahora sí. Si papá Dios piensa que más que tener un hijo de mi vientre nuevamente, es un niño que yo tengo o una niña que yo debería acoger de alguien más y hacer la parte de nuestra familia y guiar su camino, también estoy abierta para que pase. Y en este mes tan especial, qué mejor homenaje al amor por parte de Tony Hada que recrear el baile que interpretaron apasionadamente aquella vez, sin imaginarse que ese beso al final cambiaría su vida para siempre. ¡Gracias! 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 Me dio tanto gusto conversar con ustedes. ME ENCANTÓ, ME ENCANTÓ VERLO, PARECÍA QUE TONY NO PLATICABA AHÍ, TONY PLATICÓ UN MONTÓN EN LA ENTREVISTA, POR SI ACASO, PERO MUY BONITO, ES COMO UN RESUMEN DE LO QUE HEMOS VIVIDO EN ESTOS SEIS AÑOS, UN AMOR COMO CUALQUIER OTRO QUE HA PASADO POR SUS MOMENTOS ESPECTACULARES Y MARAVILLOSOS, Y CON EL CORAZÓN EN LA MANO HABLAR DE QUE NO TODO HA SIDO TAMPOCO MIEL SOBRE HOJUELAS PARA NOSOTROS, SINO QUE SOMOS UNA PAREJA QUE ENFRENTAMOS NUESTRO DEFERENCIA, ENTREVISTA, POR SACAR LA BASURA, PUES HAY SUS PELEÍTAS. LA PREGUNTA DEL DÍA, TONY SACÓ LA BASURA HOY, NO SABES TODAVÍA. QUE DÍAS HOY, HOY EL JUEVES LA TUVO QUE HABER SACADO AYER, SÍ, ESTABA LA BASURA AFUERA. TANIÑO, ASEGURATE QUE LA BASURA DEL ZAPACÓN VERDE ESTÉ FUERA. MIRA, LA VERDAD QUE DESDE QUE PUSIMOS TODO EN LAS REDES SOCIALES ESTO HAN SIDO TRES HISTORIAS DE AMOR TOTALMENTE DIFERENTES, LA GENTE PEÍA LA DE USTEDES Y CLARO QUE LOS COMPLASIMOS TAMBIÉN Y QUERÍAN VER ESE BAILE QUE LOS UNIÓ QUE ESE BESO A USTEDES LES CAMBIÓ LA VIDA Y NI SE LO ESPERABAN. MIRA, NO ENSAJÁBAMOS ESE BAILE DESDE HACE AÑOS. AHÍ MISMO EN EL SITIO DONDE LO GRABAMOS, FUE QUE LO PRACTICAMOS. LO MÁS GRACIOSO Y USTEDES NO LO SABEN, ES QUE LAS TIRAS DEL ZAPATO QUE ERAN DE ESA ÉPOCA PORQUE HACE 6 AÑOS ATRÁS SE IBAN SALIENDO, SE IBAN SALIENDO, SE IBAN SALIENDO Y EL BAILE NOS QUEDÓ SÚPER CHÉVERE, LO RECORDABAMOS, YO QUE PENSABA ÉL TIENE LA HABILIDAD, YO NO TENGO LA HABILIDAD, PERO FUE COMO MUY BONITO REMEMORAR Y RECORDAR ESO. GRACIAS A USTEDES POR SENTARSE CON NOSOTROS, GRACIAS A TODO EL EQUIPO QUE TRABAJÓ FUERTE PARA ESTA GRAN SERIE DE AMOR TOTALMENTE. GRACIAS ANGELITO, TE AMO. POR EL EROTISMO DE SU VIDEOCRIP, ES INEVITABLE COMPARARLO CON UNA FAMOSA PELÍCULA. TE GUSTA SOMETER O QUE TE SOMETAN? YO PREFIERO ESTAR EN CONTUR.